Despierto y lo siento, este no es mi sitio, esta no es mi realidad, buscar entre los cuerpos que dejó una guerra que no tiene final. Y el sanar de mis heridas parece tan distante. Viajar en contra del tiempo para agotar ese instante. Viajar en contra del tiempo para agotar ese instante. Oh, 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 oh. No puedes ver que asumí la derrota, que lo que fui ya no importa, que ya borré tus recuerdos y ya has dado mi forma para que no vuelva a amar esa necesidad de verte. No puedes ver que asumí la derrota, que lo que fui ya no importa, que lo que fui ya no importa. Ya no quiero volver. 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 Ya no quiero volver.